Un enorme incendio que duró más de 12 horas en un hotel y casino de Camboya causó la muerte de por lo menos 19 personas y heridas a unas 60. Tailandia envió camiones de bomberos para ayudar a combatir las llamas en la región fronteriza. El incendio ocurrió en el casino y hotel Grand Diamond City del poblado de Poypet. Entre los muertos y heridos había personas de varias nacionalidades, incluidas tailandesas, chinas, malayas, vietnamitas y camboyanas. Se estaba utilizando un templo budista local para recibir sus cuerpos. El Departamento de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento publicó que a las 4 de la madrugada se escucharon pedidos de auxilio desde los pisos 13, 14 y 15 y se vieron manos agitándose desde las ventanas, así como la linterna de un teléfono haciendo señales desde el interior del complejo. El incendio que comenzó el miércoles a la medianoche finalmente fue apagado el jueves a las 2 de la tarde, dijeron las autoridades. También informaron que una investigación inicial encontró que el incendio pudo haber sido causado por una sobrecarga debido a que las decoraciones de Año Nuevo aumentaron la electricidad, lo que provocó que los cables se sobrecalentaran y se quemaran. Es probable que la cifra de decesos suba a medida que se recuperan los cuerpos de los que quedaron atrapados en el interior y la gente gravemente herida sucumbe a sus lesiones. La policía dijo que se habían enviado 360 elementos del personal de emergencias, así como 11 camiones de bomberos al sitio donde se produjo el incendio. El casino contaba con unos 400 empleados. Rosalba Ruiz, Associated Press.